No, Giro, no pudiendo. Ay, Giro, yo. ¿Vieron qué gratificante? ¿No se sienten mejor después de hacer el bien? Sí, pero Tere, estaba vestida igual que yo. Nadie en la calle, nadie entendió mi disfraz. Todos me decían, ¡el soldadito de plomo! Nadie sabe lo que es un cacanueces, te dije, Nona. Pero no te preocupes, Nicolás. A mí me dijeron que me pareció un Transformers. En cambio yo, feliz de duende. Y tú, perfecta, mi duendecita. Habla, ¿un duende tingo o no? Y yo ya no aguanto ya estos benditos cuernos. Nosotros nunca llegamos. Giro sin brazos, giro inútil. Mami, no pudiste tener mejor idea. Solo tú lograste unir a las dos familias. Eres un ángel. ¡Cómo me gusta mi noni! 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 ¡Cómo me gusta mi nariz! 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 ¡Ahí está bien! ¡Tres hurras por mi palomita navideña! ¡Him! ¡Rá! ¡Him! 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 Y tres hurras por la señora Francesca que hizo realidad el sueño de mi mamita. ¡Him! ¡Him! ¡Rá! ¡Him! 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 ¡Rá! El cielo la colme de bendiciones. Bueno, después de todo esto, mi conciencia está un poco más tranquila. Monserrat, giroles, les juro que no nos dimos cuenta que ustedes no estaban en la caravana. ¡Ay, ya sabemos! Hicimos la última rueda del corzo. No, no tienes por qué decir eso. ¡Ay, pocuritas! Ya, ya, ya hablamos cuando ustedes se calmen. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Morgana, hola, qué sorpresa pasa. Adelante, por favor. Carlos, ¿tú sabes por qué te rechazaron en Heidelberg? Bueno, se enteraron de todas las calumnias que publicaron en mi contra aquí en la prensa. ¿Tienes alguna idea de quién les envió esa información? La globalización, no sé. No, Carlos. Yo voy a decirte. ¿Quién te hizo tanto daño? Papi, ya está listo el jacuzzi. ¿Papi? ¿Papi? El jacuzzi está listo, papi. 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 ¿Vas a venir? Te estoy esperando. Papi. Bueno, los dejo para que converse. No me gusta nada que te frecuente. Me da mala espina. ¿Sabes que Miguel Ignacio me insinuó que ella estaba detrás de ti y no quise creerle? ¿Puedes decirme para qué vino? Abrirme los ojos, Francesca. ¿Sabes? Ya no me importa el que diga. Gracias. 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 Música A mí, ¿sí que tengo? Música 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 No digas nada, Francesca. Música 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 Música